Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Permiso para comer galleta de arroz. Mientras Victoria come una galleta de arroz y hace ruidos extraños, voy a pasar a decir Previously on the Sado Podcast. Conjugué mal un verbo de la vez pasada y la verdad que me está torturando, y yo quiero ser una persona muy fresca, que no le importan esas cosas, pero me importa. También me confundí una frase del Chavo del Ocho con el gaucho Martín Fierro, lo cual es suficiente razón para que no me den los títulos a los que aspiro. Porque era del Chavo, no era del Martín Fierro. Bueno, no nos importa, en este podcast apoyamos al Chavo del Ocho y al espíritu de Chespirito. No, me cae re mal Chespirito, préndame fuego, pero me cae re mal, me cae mejor Kiko, que no me sé el nombre. A mí no me cae muy bien Chespirito tampoco, me parece medio pedorre el hecho de que haya cogido con Doña Florinda. Tengo que leer muchos fanfics para ponerme un update y estar en el momento. Vos decís que en la intimidad él le decía a Doña, o sea ella se llama Florinda, pero en la intimidad él le decía a Doña Florinda. Hashtag Florinda Mesa. No, no creo. Qué culero, estaría culero eso. Bueno, otra cosa del episodio anterior es que leímos como confesiones de personas y el señor que dijimos que roban el trabajo aclaró un par de cosas, ¿no? Me estoy riendo porque creo que 0% de lo que vamos grabando va a ir al podcast, 0%. Este muchacho o señor, no sé lo que sea, no voy a decir su nombre, estoy a punto de decir su nombre, siempre meto la pata. Aclaró lo siguiente. Esta persona anónima. Igual nosotras le pusimos identidad, creo que Marc Anthony. Pero bueno, para salvaguardar su honor, aclaró. El Marántori. El Marántori. Aclaró. Me he quedado con algún vuelto o con alguna propina y me he robado galletitas o algo así porque me han querido cagar con la plata que me pagan no sé qué. No tanto en este kiosco como diciendo, ahora no robo tanto, por favor, no quiero que me echen. Pero sí en un restaurante en el que me explotaban y tenía que hacer deliveries. Bueno, tal vez ese Marántori dice el que me está dando las galletitas para que yo coma, pero lo vamos a dejar a su criterio, chicos. Las galletas que te estás comiendo son robadas. Otra cosa que no aclaré en el podcast anterior, que tenía que haberlo aclarado porque dije, voy a aclarar esto. Viene del otro, el penúltimo. Que es, ¿qué concha es un pato popero? Porque la gente no sabe lo que es un pato popero. Basta, se explica solo. Es autoexplicativo. Es un pato que hace pop y no, no hace canciones. O sea, ¿googlen, chicos? No, encima yo creo que mandé una foto y expliqué que hacía pochoclos, pororos, como le digan en Narnia. Palomones de ese maíz. Pororok, eso es mi abuela. Bueno, acá le decimos pororo. Y bueno, de hecho aparece un pato, parece un juguete sexual ahora que lo pienso cuando lo googleas. Aparece un pato con una boca re grande. Y la persona me dijo, no, es que literal un pato que hace pop. Y sí. ¿Tienes que tener la pieza muy gorda? Para que te des tu pez. Victoria, un treu. No importa, lo decís con la boca llena. ¿Cuáles son los temas de hoy, mi querida compañera, compañeri? Bueno, tenemos el tema de las profesiones. ¿Qué querían ser cuando eran chicos? O sea, vos sos una persona y viene la vida y es alguien súper grande y gigante y lleno de músculos. Y te dice, maldito, nunca vas a llegar a ser lo que querías. ¿Por qué? Porque sos un fracasado y inútil cara de pija. Y agarra y te golpea. La vida es Dwayne Johnson, la roca. Bueno, Dwayne Johnson, llámame al cel. Vamos a proponer un juego que sea un shot por cada vez que vos decís, llámame al cel. Pará, entonces, vamos a empezar, dale. ¿Qué querías ser cuando eras chica? De grande. Bueno, se ha entendido. Todo lo que quería ser yo, este cuerpito gentil. La verdad es que no me acuerdo qué quería ser. Probablemente quería ser alguna mierda genérica como maestra. Cuando empecé a tener uso de razón, quería ser médica porque mi papá quería ser médico. Ay, Vico, qué buena que sos. Quería ser lo que quería ser tu papá y tu papá no pudo. Bueno, sí, chicos, yo quería ser lo que quería mi papá, pero probablemente no por las razones que ustedes creen, sino porque mi padre era un golfo que ganaba plata y hacía cosas de ramero. O sea, que querías ser doctorado. Todo el mundo querría ser mi padre. Volvamos a la vida real. Después decidí que la medicina era una mierda y quería ser sexóloga. ¿Por qué? Porque hablar de coger es lo más top. O sea, venía alguien y te decía, yo no puedo coger y vos le decías, prescripción, que te metan una pija por el culo. Págame. No hay algo más top que ser sexólogos. Ay, sí, me siento mal, tengo vaginismo, no puedo formicar. Prescripción, mira, tres horas de porno, hacete una paja y anda a tratar de cogerte a uno de Tinder. Estamos hablando de que cuando eras chica querías ser eso, o sea, ¿qué edad querías ser? Bueno, a los 18 o algo así, no sé, no me acuerdo qué edad querías ser cuando eras chica. Ay, no, Victoria, no, 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 todo mal. O sea, cuando tenías 10. Bueno, cuando tenía 10 quería ser doctora, maestra, veterinaria. Las mierdas que quería ser todo el mundo, pasemos a lo divertido. Después de querer ser todas esas cosas mierdas mainstream, quería ser algo todavía más mainstream, que era forense. ¿Quién no miraba mierda programas del Investigation Discovery y decía, Yo quiero ser forense. Hashtag, soy Horacio. Siempre va a haber lugar en este podcast y en nuestros corazones para David Caruso. Obvio, David Caruso, we love you. Después quería ser psicóloga y ahora quiero ser, no sé, estoy estudiando Derecho. Si alguien necesita un abogado con pocos prejuicios, que me llamen, aunque todavía no soy abogada, soy como un 5%, 10% de abogada. 10%, ¿no? Con pocos prejuicios y también con pocas materias aprobadas. Pocos prejuicios y un semestre abogado. Si hay algún penalista cachondo, que me llame, me mande una foto y yo decido, llámeme a Excel. Y que manden la plata en el sobre, como nos gusta. Qué bueno que no sepan quién soy, los amo. Continúen. En cualquier momento, adjunto nombre, apellido y fotos. Bárbara, estoy confiando en que no lo hagas. Confía. Bueno, yo quería ser cajera, porque era como emocionante el VIP al pasar los productos. Creo que todo el mundo quería ser cajera, capaz no, pero yo quería. Y obviamente astronauta y todas esas cosas. ¿Nunca tuviste una caja de supermercado de las de juguete? Sí, y la rompí. Eran hermosas, o sea, eran mis juguetes favoritos de chica. Era rosada y tenía comida de mentira y plata de mentira. La mía no era rosada y no tenía comida de mentira y no tenía plata de mentira, porque, bueno, yo soy una señora. La tuya era una caja registradora, de verdad, que tiraron. No, la mía era una caja registradora. A ver, yo voy a contar algo muy triste. Saqué sus violines. Un día, en mi cumpleaños, vino un niño que rompía todas las cosas. A mí me regalaron una caja registradora, el mejor regalo que le podrían dar a una niña de 8 años. Ese niño que rompía todas las cosas agarró mi caja registradora nueva, sin que yo la hubiera estrenado. Y la rompió. La rompió antes de que yo la estrenara. O sea, el sacrilegio de los regalos de cumpleaños de los niños. Y después vino a mi padre y un amigo de la familia y me la tuvieron que arreglar. Y la caja quedó chueca, tipo, como que no abría bien. Decía las cosas a medias y hacía todo a medias. Pero era el mejor regalo del mundo. O sea, era mi caja registradora. Hacía, tipo, la abrías y decía, You're welcome. You're welcome. You're welcome. No, yo, tipo, tenía que hacer yo misma el ruido del pip. Cuando pasas el código, pip. No, la mía hacía pip porque tenía como una especie de coso con un cable que vos lo apretabas un botón y hacía pip. Yo, mujer de casi 30 años, parezco una quinceañera. Chicos, no se engañen. Cuerpo de quinceañera. Cara de quinceañera. Hermosa. Bella. Una modelo. 90, 60, 90. Que nos está escuchando desde Brasil. 90, 60, 90. Pero hace muchos, muchos años tenía esa caja registradora que era hermosa. Y decía, pip, cada vez que pasabas algo. Y era mi juguete favorito. Eso y las Barbies. Porque amo las Barbies. Y ahora sigo amando las Barbies. Y me volvería a comprar una caja registradora porque, la verdad, nunca quise hacer cajera de súper. Pero quizás mi fantasía frustrada sexual se hace cajera de súper. ¿Por qué es sexual? No sé. O sea, ¿cuál es el escenario sexual? No sé, capaz que le digo, mmm, ¿es apta para la venta? No, señora. Yo solo vine a comprar el pan. ¿Qué más? No me acuerdo qué más quería hacer. Bueno, astronauta, ya lo dije. Y obviamente que quería ser actriz y cantante. Pero, ta, eso es el sueño frustrado de siempre. Actante y cantriz. Es hermoso porque yo, cuando era chica, era una persona muy íntegra. Y decía, qué horrible. Nunca querría ser modelo porque es algo muy superficial. Literal. Tipo, tenía 10 años y decía eso. Para mí que era porque cuando tenía 10 años ya sabía que era fea. Ya lo dijiste en el podcast anterior. No quiero que la gente piense que sos fea porque no sos fea. ¿Lo dije? Bueno, bueno. Lo voy a volver a repetir. La verdad, la verdad, la verdad. Creo que toda mi vida quise ser actriz. Cuando yo tenía 8 años, hice una obra en la escuela en la que era la protagonista. Pero era de títeres. Y después de esa obra se pasó a ser de gente. Y bueno, nada, yo era la principal y nada. Esa es mi leve roce con la fama. Cuando tenía 8 años. Cuando fuiste mini Shakira también. No, bueno, eso fue de antes y fue una mierda de baile escolar. Yo estoy hablando de mi verdadero roce con la fama. Hice de turista que era el personaje principal de una obra que se llamaba algo así como Bienvenido a Troche y Moche. Y era una mierda. Mis respetos. Un saludo a los que escribieron la obra y a tus maestras que la llevaron a cabo. Era un maestro que escribió la obra. Podría decir el nombre, pero bueno. Así es la misteriosa. El maestro era Shen Carlos Canela. Nunca tuve un maestro. Bueno, yo sí, Eduardo. Una vez nos dijo que éramos todas zorras. Era un tipo con menos trets. Por suerte. ¿Era lindo? No, era... Ay, mi historia. Bueno, gente, ¿qué importa? A mí solo me importa si la gente es linda. Soy una persona superficial, lo siento. No era lindo. Y no me caían. Cuando yo era más joven no era superficial. Yo quiero decirles esto. Bueno, en la escuela nunca tuve maestro. Siempre tuve maestra. Habiendo hecho toda la intro y el preámbulo de profesiones frustradas, por favor, seamos cajeras y sexólogas. Bueno, continuemos. Pasemos a la sección. Demagogia. Sí. Lo que gritas al acabar. Habiendo hecho todo este preámbulo de profesiones frustradas, podemos pasar a lo que nos mandaron los y las oyentes transformers que tenemos. Porque si bien la vez pasada se cortaron, pero la verdad que fueron una mierda todas sus respuestas. Con mucho amor lo digo. Esta vez me parece que son mejores. Y me gustaría que empieces a leer vos, Victoria, porque viste que siempre estoy leyendo yo y bueno, no. Bueno, voy a empezar a leer como la mujer muy seria que soy. No voy a decir nombre. Voy a decir que Shakira, como es nuestra amiga aliada, mujer de poder, que escucha nuestro podcast, nos ha dicho siempre quise tener alguna profesión fuera de lo común. Por eso es su artista. O sea, Shakira dijo escucho el podcast, me hago artista. La, 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 la. Totalmente. Dijo, siempre quise tener alguna profesión fuera de lo común. Estudié balística y armería. Y entonces agarró y dijo y voy a cantar una canción con Maluma. Y balística y armería me parece la respuesta más original que nos han dado. Yo también quiero pegar tiros. No entiendes. El otro día te dije qué hermosas las pistolas. Y estaba hablando de pistolas tipo el arma y me dijiste ay, no me gustan. O sea, chupame los dos huevos. No, porque vos siempre tenés ganas de matar a alguien en la vida real y me hablás de cosas muy extremas. No, no tengo ganas de matar a alguien en la vida real. A mí me gustan las pistolas. Me gustan las pistolas tipo están las negritas chiquitas y están las doraditas, las plateaditas. Me encantan las pistolas plateadas. O sea, hay algo sexual de mi persona que dice uff, una pistola plateada todita. Ok, bueno, ves a mí eso no me pasa. O sea, me encantaría ser esa mujer vientre plano jean de tiro bajo y que tiene una pistola calzada tipo en la caderita. Ve un tirán blanco y dice bang, bang. Mi fantasía sexual. ¿Quién dice eso? Victoria Megan Fox en los 2000. Bueno, Megan Fox en los 2000. Voy a proceder a leer el próximo comentario de nuestros oyentes súper famosos porque nos aman. El mejor podcast de la humanidad. Sí, de hecho me parece que Messi antes de todo esto del Paris Saint-Cosso no lo voy a decir nunca bien. Mejor lo saco. Bueno, dale. Sí, Paris Saint-Cosso. Volví al escuche. El cuadro en el que jugaba Cavani antes de darse la bico. O sea, antes de que Cavani fuera mi amante jugaba en el Paris Saint-Cosso. No lo cuentan. Es un secreto a voces. Bueno, Camilo. Camilo es el que se coge a Evaluna. El marido de Evaluna. Ya sabemos quién es Camilo. Sí, dale. Solo sabía que no quería trabajar ni levantarme temprano. Me faltaban detalles. Guau. Sí, después cantó tú, tú con esa actitud, tú, tú. Igual yo a Camilo me levantaba pero no importa, no importa. Tiene un criterio muy amplio. Me gusta lo que dice esta persona pero ahora de adulta. No sé si de chica pensaba eso. Yo voy a decir mis días favoritos en la vida eran tipo el día posterior a mi cumpleaños que quedaban sándwiches y podía almorzar sándwiches para ir a la escuela. Porque yo no iba a la escuela de mañana. Yo iba a la escuela de tarde. Vivía dos cuadras de la escuela y llegaba tarde todos los días. El día después de mi cumpleaños yo almorzaba sándwiches porque mi madre no cocinaba porque, obvio, me iba a cocinar. ¿Qué tiene que ver eso? No entiendo. Bueno, quiero decir que ese día por lo menos me levantaba tarde y ya estaba el almuerzo pronto y me iba a la escuela tarde porque todos los días llegaba tarde. Pero mínimo había almorzado y estaba feliz porque había almorzado sándwiches. Esa era la conexión, boluda. Tiene algo que ver. No, no tiene nada que ver. Pero me importa una mierda. Yo quiero contar mi vida. Bueno, voy a leer nuestro próximo coso que es de Karol G. Karol G quería ser policía o bombera. Terminé estudiando la crónica. Bueno, una mierda, Karol G. No nos importa. Seguí cantando tu canción de Nadie Puede con mi pum pum. Mira, Vico. Yo quiero que sepas yo quería ser policía o bombero. Pero terminé siendo bichota. Y una mierda, Karol G. y tirarnos algunos seguidores. Besitos a la flía. Este es el que me parece más interesante y comparto porque totalmente cómo me calienta la magia. Esa es la introducción. Bueno. Ese es el prólogo. Tu Sam nos contesta que quería ser mago y que se quedó con las ganas. Tu Sam, sos mago. Sos ilusionista. Te quedaste con las ganas. Sí, bueno. Podrías ser Chris Angel. No sos Chris Angel. Bueno, las cosas que pasan en la vida. Sos un mago medio pelo. Llámame al cel. Haceme un truco de magia y después vemos. Muchas gracias, Vico, por darme ese pie, mi querida amiga. Si no fuera porque acá dice quién lo mandó, yo diría que lo mandaste vos. Pero no. Esta persona que se llama Carla Peterson nos dice... Carla Peterson haciendo por amarte así. No, haciendo de la Lola. Bueno, la Lola no. Es cuando Carla Peterson ni siquiera era famosa que trabajaba en México y hacía de mala que trabajaba con Mauricio Ochman. Bueno, Carla Peterson nos dice... Quería ser rica. Spoiler. Sigo pobre y encima triste. Bueno, Carla Peterson, tenés un nenito con un político. ¿Qué, con quién? Continuamos. Un político, por si alguien no sabía. Un beso. Bueno, el de Isabel Macedo también, creo que es intendente. Claro, porque o sea, Argentina es muy grande y tiene muchos políticos medio pelo. Bueno, acá Maluma nos responde y es de los míos. Dice que quería ser astronauta para volarte la tanga a la estratosfera, Vico. Bueno, yo quiero que tú estás vuelen contra mi culo. Pero eso no es el punto, chicos. ¿Pueso? Mi historia, por favor. O sea, vos hacés que esto sea para mayores de 45. Bueno, está, pero tenés permiso para decir eso de que yo quiero que las pelotas de Maluma vuelen contra mis nalgas. Para eso estás autorizada. No, voy a recortar esta parte porque claramente culo es mejor que nalgas. Suena como tan nasty nalgas. Pero a mí me gustan nalgas, nalgas, nalgas. Yo apruebo que esto esté. Y si no está voy a estar desconforme. La siguiente persona que nos escribe es Carlos Tevez quería ser médico. El médico de Fuerte Apache. Basta. Continuemos. Igual me voy a dar el lujo de decir... No, 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 no. Esperen, esperen. Stop, stop, stop. Mi comentario muy serio acerca del asunto es señorita Bárbara, ¿usted le daría a Carlos Tevez? No. Siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es para mí. Señorita Victoria, ¿usted le daría a Carlos Tevez? Yo sé la respuesta, maestra. ¿Puedo contestar? No. Continuemos. Gracias. Yo creí que la respuesta era toda. Tal vez. Para la siguiente persona me voy a dar el lujo de no decir ninguna identidad falsa porque creo que amerita decir la identidad verdadera. Es un pibe que pone dibujante de cómics o fotógrafo de Playboy. Igual el de fotógrafo de Playboy me parece buenísima, no lo había pensado. Es como ser camarógrafo de porno, no sé. Pero en la parte que dice dibujante de cómics, el loco tiene un perfil donde hace dibujos y están de más. Es muy bueno. Y se llama Cubeta de Ideas. Cubeta con K barra baja de barra baja Ideas. Así que yo diría que les mandemos nuestros millones de seguidores. Los seguidores de Karol G. O sea, pues todos nuestros como 30 seguidores vayan a seguir a el señor Cubeta con K barra baja de barra baja Ideas. Negro, si te volvés millonario, no sé, tirarnos un 10%. Capaz que un 10, no, pero un 2%, un 2% nos tirás. Un besito. Le damos a los artistas sus boyes para que puedan. Yo, parcero. Yo, mi reina. Dios, mi sueño es que Maluma me agarre del cote tiene ya. Yo, mi reina. De mañana. Antes de lavarme los dientes. Acá nuestro amigo Chano de Tan Biónica que ya se está recuperando del balazo que le pegaron nos pone productor de música productor de música y o músico. Quería ser Skrillex sin saberlo. Ay, Chano, qué bueno que te fue bien, me alegro. Un besito. Yo te daba la gelatina con una cuchara. Ya está bien, Chano. De hecho, grabó un video y dijo que está bien gracias al milagro de los doctores. Medio que mezclo. Sí, ya lo escuché el video. Bueno, está, pero está bien gracias a que yo le di la gelatina de cereza del sanatorio con una cuchara sopera. Qué rico, gelatina de cereza. Igual, Victoria, menos tres. Sí, siento que te faltó decir que le pasás la vía por la uretra, qué sé yo. Ay, bueno, está, encima que no dije respiración, pijaboca, continúa. Ah, porque hay una noticia así de una mujer que trató de revivir a alguien con sexo. No, pero vos decís que no, yo no estaba encantada. O sea, eso de respiración pijaboca en mi casa se dice desde el principio de los tiempos. Tu casa re turbia. Bueno, si está. Bueno, y me queda un último, una última respuesta que es de Andrea Bocelli, escribió en braille. Y yo lo sé, yo entiendo el relieve y todo eso. Nos pone que le hubiera gustado ser viajero en el tiempo y bueno, mamita, la verdad que era más accesible cajera. Bueno, y eso fue todo el momento de Magogia, cerramos el momento de Magogia con nuestra cortina musical que no existe, pero bueno, por lo menos tuvimos a Carol G en un esfuerzo de producción, así que... Se la imagina, no importa, imagínese la cortina musical. Sección de Magogia, uh, y ahí manito de jazz. Esto es para fans de Glee. Ahí va, vos hacerme el ruidito tipo... ¿Por qué? Es una cumbia villera. Era tipo ya, lo que decía yo. Dame el beat. Yo solo voy a decir que cuando era chukó me acostaba a llorar tipo a angustia escuchando el polaco, Néstor en bloque, el tecla y kudai, o sea, un mix explosivo. El tecla, flashback de Vietnam, por Dios, me había olvidado que existía el tecla. ¿Sabés de quién me acordé el otro día? De... No llores más, mujer. Lamento decepcionarte, pero yo no conozco esa canción. ¿Cómo que no? ¿Cómo era el que se llamaba? Era el... No, no, lo tengo que buscar. De hecho, se la mandé el otro día a Alan, nuestro oyente estrella. Nuestro oyente estrella que empieza con A. Sí, acabo de decir Alan, no es que estoy cuidando su... Ay, bueno, estoy sorda, no lo escuché, perdón. Ya, la canta Macaco la canción. Ah, el Macaco. Está, todos sabemos que el polaco toda. O sea, el polaco con esas fotos sugerentes y más que sugerentes, ya mami, al ser el padre. Sí, bueno, lo siento. Sí, perdón, perdón por haber agarrado la muletilla de decir papi, padre y todo eso. Si hay alguna iglesia a la que tenga que ir a confesarme, espero que sea la del gordo verde. Pero si no... No perdés el tiempo, Estela. Un programa de cultura. O sea, un programa para toda la familia, un programa católico, apostólico, romano. Vi Elite, la última temporada de Elite. Yo quiero decir que no pensaba ver la última temporada de Elite porque había visto fotos por internet y no me parecían atractivas las nuevas adquisiciones y bueno, cita, voy a decir permiso para hablar de una serie de adolescentes calenturientos como yo de 17 años. La primera temporada, toda, la segunda temporada, toda 2.0. La tercera temporada, una cagada, el trío de Valerio Cayetana y el muerto. Spoiler. Dios Valerio. Jorge, no sé cómo te llamas de apellido porque no me acuerdo. Chile no. Por ser. Llámame al ser papi. Jorge Chile, no llámame al ser. Jorge. Luis Borges. Bueno, la temporada que sea de Elite 1, 2, 3, la 4. A ver, trajeron personajes nuevos y trajeron a esa mencia. ¿De dónde mierda sale el nombre mencia? Clemencia, no sé. Te pagaban como 100 euros por hora por changar con uno que estaba hermoso y encima te hacías la frígida cara de culo. Sabemos que no tengo ningún treado. Agarrabas, querías changarte. Ese loco te agarra y te decía quedate, haz lo que quieras, chupame la pija, no me chupes la pija, te pago 100 euros por hora. La pelada que se hacía, la interesante. Ay, sí, porque cuando estoy borracho me gusta coger con pobres. O sea, yo no tengo treads, pero vos negrita, cero, menos 28. O sea, cuando estoy en pedo me gusta coger con pobres. Muy bien, negrita. A ver, a mí no me gusta el que hace de Samuel, ya sabemos que no me gusta. Solo me gustó como por un minuto en la escena que formica con la marquesa arriba del váter. Solo me gusta cuando la marquesa le dice quiero que me folles, ¿sabes cómo? Bueno, voy a empezar a hablar de élite y quiero decir que yo había hecho todo un monólogo de élite y Bárbara me dijo que era una mierda y que no iba a entender la gente que no vio élite. Yo voy a decirle a la gente que no vio élite a chupeme de la cepija. Cubeto barra baja de... con mi nuevo monólogo acerca de élite. Bueno, vi unos comentarios en las redes sociales que decían todo lo que cogen en élite. Dije, cogen, cogen. Quiero decir que es una pregunta muy usual en Bico, tipo cogen cuando le recomiendo algo. ¡Cogen! Yo lo miro. A mí me dicen ¿van a coger? Bico lo miro. Bueno, decían todo lo que están cogiendo en élite. Cero aplauds, todo fornicación. Y yo dije, y agarré y dije bueno, me voy a poner a ver élite. Capítulo 1 y una mierda, nos fornican un carajo. Los nuevos, a ver, voy a decir mi comentario de los nuevos. Hace como un mes que vi la serie porque bueno, íbamos a hacer el podcast antes pero bueno, pasan cosas en la vida. Como por ejemplo, qué bárbara se hace la interesante y no quiere grabar que yo estoy medio en pedo y no puedo grabar. No importa. Estaba triste porque a Chano le pegaron un tiro, ¿ok? Bueno, yo estaba triste porque ninguno de mis profesores me dice Bico, qué hermosa que sos, querés ser mi amante. También. Lo van a decir en un Zoom con 200 personas. Bueno, pero me lo podrían mandar por la plataforma de estudiantes de la que no voy a decir el nombre porque quiero mantener mi identidad privada. Porque soy la única usuaria de Eva. Soy la única usuaria de esa plataforma y no quiero que mi profe de penal que se llama, no, no voy a decir el nombre, pero bueno, profe de penal, si me querés llamar, yo sé que tenés hijas pero ellas pueden mirar. Me los puedo saltear en los threads del librito de threads. Continuamos. Bueno, a ver, los nuevos personajes de Elite voy a hacer mi resumen, son los hermanos nuevos, el larguirucho, la pelona, sí, se llaman así, el larguirucho, la pelona y la que se hace la rebelde. Ah, sí, el que es de la realeza. ¿Quién carajo mete a un niño de la realeza en un colegio en el que ya mataron a dos personas? ¿Me estás cagando, gente de la realeza, que no quiere a sus hijos? Yo sé que los millonarios no quieren a sus hijos, pero... Shakira quiere mucho a sus hijos. No, los millonarios no quieren a sus hijos, eso yo no te lo creo. La gente de la realeza tiene que mantener una imagen. Gente de la realeza no va a meter a sus hijos en un colegio en el que ya han matado a dos personas, o sea, gente de la realeza, le van a sacar el cuero. Pero capaz era tipo esa realeza medio chuminga o reyes huecos. No, 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 no. Era X, no, clarifican, dicen, de la realeza francesa. Franco española. Un rey de España cogió con un rey de Francia y tuvieron ese nene que se llamaba Baguette. A ver. Esos son los cuatro personajes nuevos de la nueva temporada. Cinco porque el padre de los Pelona, Larguirucho y Rarita que se hace la rebelde es el nuevo director del colegio. Que encima de todo ponen un nombre que está tremendo y lo ponen para nada, para el servicio del pedo, o sea, porque lo podrían hacer fornicar con alumnas, fornicar con madres, fornicar, no sé, fornicar, hacerse una paja arriba del escritorio o algo. ¿Para qué ponen un nombre hermoso para hacerlo hacer? Nada. Si yo hubiera escrito esa serie, la serie sería considerablemente mejor. O sea, yo hubiera hecho que el nuevo director fornicara con la madre de Ander. Si ustedes no vieran Élite, bueno, miren Élite, la madre de Ander era la directora vieja. La echaron, el director nuevo, o sea, el director nuevo, los nuevos, a ver, Larguirucho, es un lindo que dice, uff, si soy gay, quiero unirme a la pareja gay que hay. En la pareja gay, un musulmán y un lindo. ¿El musulmán es el que te gusta? Guau. Obligué a Bárbara a ver el primer capítulo de Élite, quiero comentarles eso. Así es. Win, win. Y le gusta Humar. Para mi estándar de bico, a mí me gustan los hombres marroncitos, Humar. Llámame al cel, Humar, llámame al cel. Sí, a mí me gustan los hombres humildes. Querida Bico, ¿hay algún update del reponedor que te gusta? No es un reponedor, es un feriante. Y no, no hay ningún update. ¿Cuál es el reponedor? Ah, el reponedor de Super. El que se distrajo por tu presencia. Ah, no, del reponedor no hay ningún update, no es el feriante. Son dos hombres, porque el universo Bico tiene muchas dimensiones. El nuevo está, lo meten de trío. La pelona va a que le guste uno que no era una bola sin manija porque le sacaron la mujer, la mujer se retiró de la serie. Nada, mi comentario de élite nuevo es, vuelvanme a traer al chileno que estaba hermoso. ¿Por qué me dijeron que en esta serie iba a haber coitos y la única escena de coito que hay es en un capítulo en el que agarra y está borracha y se coge al pobre la pelona? O sea, ¿por qué me hicieron perder mi tiempo si en la temporada que viene van a fornicar más llámenme y si no, no me llamen? Besos a la fría. Bueno, quiero decir que le mando un beso a todos los jugadores de la Olimpiada. Ah, sí, le mando un beso al jugador ese, el escalador español que mínimo era mayor de edad. O sea, te mando un beso si me querés llamar al cel, te gustan los mayores, llámame. Besitos. El escalador español que ganó la medalla de oro. Besos. Chau. Yo quería mandarle un saludo a toda la selección de Angola de hockey sobre fuego. Un saludito a Messi. Messi y Anton nos invitan a comer asado todos los fines y nosotras le decimos no, negrito, no me puedo subir al avión privado. Lío, la verdad que tengo parcial el sábado, no puedo. Mandale un beso a tus nenes, le mandame unos calzos sencillitos a los Power Rangers. Sí, bueno, un saludo a Messi y un saludo a Vizarra. ¿Te acordás cuando mirábamos los videos de utilísima con Anto? O sea, la mejor. Hacíamos cintura country de decoración para Navidad. O sea, Anto, una capa, una firme que Anto, o sea, si me quedaran tus zapatos si no tuviera si no tuviera el pie re chiquito y me quedaran tus zapatos y San Lorenz, yo sé que me los prestarías, te amo Anto, la mejor, una genial Anto, te amamos. Y la vez aquella que usamos una cloaca de piscina y tipo, vino Neymar. O sea, Neymar, te quedaba re chiquito de short y sabemos que tú te lo sacaste, pero te bañaste en pelotas, no sabía nada porque la voz estaba marronosa, o sea, pero la foto para el Facebook salir hermosa. Amy Marnese, estás out, fuera de Amy Marnese, o sea, nosotras estábamos, nosotras tres hermosas, Anto, yo, vos y Neymie. El lío fue el que nos sacó las fotos. Sí, nunca me voy a olvidar de esa piscina de cloaca que la parte en la que vino David Caruso y nos trajo una sidra a la Carolina, fue increíble. Sexy, atrevida. Si quieren más historias pueden seguirnos en ponetela 10. Shadow Podcast Instagram, Shadow Podcast Twitter y por supuesto suscribirse acá, o sea, aprieten click, 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 click. A ver, Quagmire, quiero que le des la primera mordida a esta paleta de helado, porque la primera mordida es la que duele de verdad. Ah, está bien. Sí, claro que hay, trágetelo todo, no te atrevas a escupirlo. ¿Qué más da? Ya tienes lo que querías. ¡Que te lo tragues! Ahora, úntate lo que te queda en la cara y mírame con la boca abierta. Estás vergüenza, sucia ramera. Ya ni siquiera la quiero. Ya ni siquiera la quiero.